¿Cómo se nota que le he invitado a café 10 veces? Bueno, le agradezco mucho esa presentación, que yo creo que es un poco... No es exagerada en el sentido de que es verdad, que 20 años no es nada, pero febril la mirada te pone la cantidad de copas que me he tenido que tomar con los escritores y son todos unos borrachos. La generación del 50 son todos unos borrachos. Los que viven incluso. Y la generación anterior también la he conocido, la del 27, era muy amigo de Francisco Ayala, que a ese le gustaba el whisky. Ya con 90 años, en una cena en Sevilla, le dice al camarero, a mí me pone un pescadito suavito, suavito, porque yo ya tengo 90 años y no puedo comer. Y si de bebé le hice un whisky doble. Y la tercera generación, que es la mía, es la del porro. O sea, que los artistas han estado siempre vinculados con algo. Bueno, yo no me gusta leer nada en una ponencia, aunque la tenga escrita, no la leo. Pero en este caso tengo que hacerlo, porque es poco, son nueve folios nada más. Pero es que el tema es complicado. El tema es de muy dudosa capacidad de afirmaciones. Todo lo que se dice puede rebatirse. Y precisamente, luego tenemos al novelista, al gran novelista y también gran amigo, José María, que va de Soto, que probablemente va a contradecir alguna de estas cosas. Pero yo creo que el tema es interesante de abordar, porque nos puede llevar, aunque no nos lleve a conclusiones definitivas, sí nos puede llevar a una idea más profunda de la cuestión. Porque los escritores dicen, no existe una literatura andaluza, escribimos bajo la norma del castellano, o sí existe una literatura andaluza, aunque no sea claramente diferencial. Habría que empezar planteándose si en los años de la transición política, es decir, los años que va desde 1965, que empieza a haber cambios hasta el 80, hubo efectivamente un grupo de escritores, llamados los narraluces, con rasgos más o menos marcados. O si bien fue tan solo una operación de tipo comercial, de tipo mercantilista. Bueno, esta cuestión habría que llevarla a otras épocas. Lo que sí hay que tener en cuenta, si eso es así, que existe un grupo, porque efectivamente hay un grupo de novelistas, teniendo en cuenta que la tradición española y andaluza es de poetas sobre todo, que de repente surjan novelistas que ganan el Nadal, el Planeta o el Alfaguara, pues es raro, la verdad, es raro. Y sobre todo que haya un grupo, no que haya una individualidad aislada, como podía ser Grosso o Alfonso Grosso o Caballero Banal que vivían en Madrid, sino que algunos de ellos residentes en Sevilla, en Cádiz, en fin, en Andalucía, empiezan a triunfar con esos premios. Pero no hay que olvidar, y esa es la primera matización, que esto no es un rasgo exclusivamente de los narradores, quien conoce bien esa etapa, no solo en la narrativa, en la poesía y en el teatro, sabe que en esa etapa de los finales de los 60 y durante los 70, se viene produciendo una descentralización cultural muy fuerte. Todo se movía antes en Madrid y Barcelona. El que quería triunfar en la escritura se tenía que ir a Madrid o Barcelona. Algunos a corregir pruebas, Fernando Guiñones, otros a lo que sea, a trabajar en las editoriales, como por ejemplo Andújar cuando vuelve del exilio. El caso es que en esos momentos, sin embargo, empiezan a surgir grupos, agrupaciones, pequeñas editoriales, revistas, en toda España, no solo en Andalucía. En Cádiz surge, en el año 70, Marejada, una de las mejores revistas que había en España entonces. En Soria, el grupo liteformista. En Burgo, la revista Artesa. Es decir, que no es un fenómeno exclusivamente andaluz, que hay una especie de eclosión que viene de distintas zonas y Madrid y Barcelona, deja de ser el punto obligado de desplazamiento de los demás. Bueno, la cuestión entonces sería si existen o no suficientes puntos en común entre estos narradores sobre los que se estableció el boom, que por otra parte coincide con el boom de la narrativa latinoamericana. Y yo creo que la coincidencia no es insustancial. Luego tendréis a Camacho, que es un experto en literatura latinoamericana y además también muy buen amigo, a pesar de que sea gordo, pero es buen amigo. Y él también sabe perfectamente que hay una vinculación en su tema, porque yo creo que la hay, que hay un estilo. Por ejemplo, Caballero Granal sería nuestro narrador latinoamericano más evidente. Y bueno, aparte de ser andaluces, claro, porque estos no son, ¿no? Algunos datos, sin embargo, nos llevan a la reflexión, empezando por el hecho de que la aportación andaluza a la poesía, y me voy a referir solo a la poesía, en el XXVII es apabullante. ¿Por qué de repente surge una generación, la del XXVII, que es el nuevo siglo de oro de la poesía española, y todos los importantes son andaluces? Y no solo eso. Si hacemos un estudio del surrealismo español en la generación del XXVII, todos son andaluces. Prado, Alto Laguirre, Cernuda, Lorca, Alberti, Hinojosa. Es decir, Buendía, Rogelio Buendía. Unos poetas muy conocidos, otros menos, pero son los únicos surrealistas. A mí eso me hizo pensar. ¿Cómo es posible que de repente surjan, no solo una serie de poetas fundamentales, teniendo en cuenta que Andalucía siempre ha tenido poetas de primera línea, pensemos solo en los tres grandes poetas de finales del siglo XIX y principios del XX, españoles son andaluces? Béquer, Juan Ramón y Machado. Dice, hombre, ya tiene ahí tres grandes maestros. Pero es que aquí estamos hablando de una generación de jóvenes, las que todos, incluso empezando por el más viejo, que realmente no pertenece a la generación, pero estuvo muy vinculado, que era, este, ahí se me ha ido el nombre. Bueno, tengo una memoria muy mala y digo que voy a leer y no leo, me pongo a charlar. Bueno, el caso es que, sí, hombre, el que les llevaba, el pintor, el que les llevaba al museo, les trataba casi como hijos. Bergamín, no, no. Bueno, da igual. Bueno, esa tradición de poetas del XXVII, de repente viene la guerra civil y desaparece. Y en los años 40, 50, prácticamente no hay poetas andalusias. Y entonces te pones a pensar, ¿cómo de repente ha ocurrido esto? ¿Por qué? Porque la poesía que se implanta y la narrativa que se implanta es la narrativa social, la poesía social. Y yo le pregunté al único poeta social reconocido, Leopoldo de Luis, le digo, hombre, ¿cómo es posible que tú seas el único poeta social recogido en las antologías de poesía social? Y dice, es que yo soy andaluz no ejerciente. La cuestión clave está en que, efectivamente, hubo movimientos y hubo grupos, el grupo cántico de Córdoba, pero no tuvieron el menor impacto. Totalmente borrado. Coja con ustedes las antologías de poesía de los años 40, 50 y 60 y no aparecen andaluces. Claro, ya la cosa empieza a extrañarte un poco. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás en el 27 hay muchos poetas andaluces porque triunfa el surrealismo. Y yo he llegado a la conclusión de que los poetas surrealistas no son surrealistas por serlo, sino por ser andaluces. O sea, es que Andalucía es surrealista. Y ahí tenemos múltiples ejemplos, en Cádiz, los carnavales, a simplemente un gran surrealista como Paco el humorista. Era surrealista total, ¿no? Paco Gandía. Bueno, pero es que además si vamos un poco más atrás está la generación de los ultraístas. Pero ¿cómo es posible que Sevilla, que es una ciudad entonces de lo más tradicional del mundo, quizás la más tradicional de toda España, hoy también lo sigue siendo, pero entonces muy fuerte, aparezca la revista Grecia y aparezca el ultraísmo. El ultraísmo tiene nombres andaluces. Fíjense lo que significó Pedro Raida, Rogelio Buendía, Rafael Lazo de la Vega, Isaac del Bando Villar, Cancino Macén, la gran figura de la vanguardia española en esa etapa, Adriano del Valle, y otros menos conocidos como José María y Miguel Romero Martínez, todos ellos ultraístas y grandes poetas de la vanguardia literaria española que entonces tiene como referente no Barcelona-Madrid, sino Andalucía. Y, como decía antes, en la evolución del realismo social de los años 40-50, de repente no hay Andalucía. En cambio, a mediados de los años 60, empieza a producirse una profunda, una profunda alteración del esquema político, social, económico, etc. La ley Fraga, del año 66, rompe con el sistema de la censura tradicional y planta la censura a posteriori. Y ya están ahí los narradores latinoamericanos desde el 62 con Vargas Llosa. En el 62 se produce la novela de ruptura más fuerte dentro de los novelistas españoles, que es la de Martín Santos, que dice, no, es una novela heredera de Joyce, heredera de Vigilio Wolf. ¿Qué es lo que está pasando? Para que, de repente, estos mismos autores de los 50, que han sido defensores, Goiti Solo, Caballero Bonal, de la novela comprometida, de la novela tal, de repente empiezan a evolucionar hacia un tipo de novela complicada. ¿Qué ocurre en la poesía, en el teatro? Lo mismo. Y entonces empiezan a aparecer los andaluces de nuevo. Empiezan a aparecer los andaluces en la literatura, en la novela, en la poesía, lo que se llamó la generación de los novísimos, el culto al lenguaje, de nuevo el culto al lenguaje. Simplemente comparen, por ejemplo, una novela como Los santos inocentes de Delibe, sobre el mundo caciquil andaluz, aunque la novela la centra en Extremadura, y comparen a Caballero Bonal, hablando del mundo caciquil, o, por ejemplo, a esta requena con pesebres de caoba. Uno se queda dispuesto de piedra, porque uno en 150 páginas ha retratado el mundo caciquil perfectamente y el otro necesita 300. Porque somos barrocos. La aportación, por tanto, de los andaluces a partir de esos finales de los 60 empieza a ser fundamental en todos los campos, no solo en la narrativa. Y empieza a revitalizarse aquellos autores que estaban fuera de la literatura social, es decir, el grupo cántico. Carlos del Mundo de Ori, en el año 69, se publica la primera antología importante de él. Hasta entonces he olvidado. En los momentos en que la literatura está demasiado comprometida con la realidad, no hay andaluces. Y cuando está comprometida con el lenguaje, aparecen los andaluces. Y claro, no es extraño que Góngora sea el referente principal del 27. Y sean los andaluces la escuela sevillana frente a la salmantina del siglo XVII. ¿Qué ha ocurrido para que durante más de una década la aportación andaluza desaparezca del 27 y reaparezca después? Bueno, el realismo social, testimonial y crítico lo dice Guitisolo muy bien en el año 62, Juan Guitisolo, cuando le critican los novelistas europeos en un congreso que hubo en Mallorca, o en Menorca, no recuerdo, que los novelistas españoles están demasiado apegados al realismo tradicional, al realismo del XIX. Y bueno, el planteamiento es, claro, a nosotros nos tocó vivir una época en la cual el novelista tenía que ser la única vía de mostrar críticamente la realidad, puesto que el periodista, el historiador, no podía hacerlo. En el fondo es verdad. La literatura comprometida, está comprometida con la realidad, el gran problema de Antonio Machado, o está comprometida con el lenguaje, el gran problema de Juan Ramón. Pero el curioso caso es que los dos están en la misma dimensión, porque también Antonio Machado se preocupa mucho por el lenguaje. Podría decirse que los andaluces son esteticistas, lo que sí me resulta interesante es que en la etapa del realismo social sería Andalucía la que tenía que tener el papel predominante, puesto que la realidad andaluza es la que está peor en esa etapa. ¿Cómo es posible que tienen una realidad tremendamente dura los norueguitas, los escritores españoles, perdón, andaluces, a vender arte? Quizás porque somos un pueblo viejo que piensa a través de la literatura no vamos a cambiar nada. A través del arte, esa frase, ese verso de Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro, a mí me ha llegado a decir algún poeta, hombre, por Dios, es un tío ingenuo, ¿cómo va a ser la poesía un arma cargada de futuro? Ni tiene futuro, ni es un arma. Vamos, por tanto, a ver cómo a veces la historia de la literatura se puede plantear y debería plantearse no tanto por generaciones, no tanto por grupos, como por estéticas. Es decir, los románticos españoles se parecen mucho a los románticos ingleses o alemanes o franceses y no a los neoclásicos. Y si hacemos una historia del romanticismo europeo tenemos que incluir a todos esos países y en cambio del neoclásicismo europeo a todos estos. Las posturas teóricas suelen ser radicales desde los que opinan que solo el idioma es la base de una literatura habría que hablar, por tanto, de literatura en lengua española, en lengua inglesa, en lengua francesa, incluyendo todos los países o los que piensan que el criterio geográfico tiene sentido. Es decir, hacer una literatura latinoamericana, no latinoamericana, argentina, peruana, chilena. El criterio aquí es administrativo, obviamente, pero si eso es así podemos hacer un listo de la literatura andaluza, murciana, extremeña, con la misma razón puesto que hay un criterio administrativo. En cualquier caso, no hay que olvidar que a veces se potencia la identidad nacional a través de la administración. Tenemos cultura trasgredido, se ha traspasado, yo digo trasgredido, pero es traspasado a Andalucía, pues entonces vamos a gastar dinero en entender y potenciar esa identidad. Yo creo que sin pretender una solución completa puede hacerse algunas precisiones al tema, empezando por la postura que supere incluso el elemento del idioma para cerrar en la estética las posibles identidades. Es decir, sería la estética la que hace que un escritor se sienta cerca de Baudelaire, de Rimbaud o de Malarmé y otro se sienta cerca de Galdós. Obviamente, de los dos no se puede estar cerca. Las afinidades estéticas son esenciales en un escritor desde que empieza. Un escritor de repente no le gusta a Lovercraft, empieza gustándole a Rimbaud, Baudelaire, Malarmé y termina gustándole a Malcolm Lowry y empieza gustándole a Huntergras o a Joyce, el Ulises que todo el mundo habla de él y que muy pocos han leído. La historia literaria podía, por tanto, elaborarse y a veces se hace por tendencias y grandes movimientos fuera de los idiomas. y países. Pero eso tiene un problema. Licenciado en Filología Hispánica, no sé nada de la literatura inglesa, no sé nada de la francesa, no sé nada de la comparada. Y cuando uno coge la teoría poética de Becker, no su poesía, la teoría poética de Becker es tan parecida a la de Baudelaire que podíamos decir que Becker es el primer vanguardista de la literatura española, cosa que choca. Poesía eres tú. ¿Es que pretendía ligar? No, mire usted, no. Poesía eres tú esconde detrás una filosofía que él desarrolla ampliamente y es la mujer símbolo de la naturaleza. No por su poder regenerativo, sino símbolo de la naturaleza en el sentido real. Dice que en la mujer la poesía es algo tan natural que no tiene por qué escribirla. y en cambio el hombre es una operación intelectual. El escritor es efectivamente hijo de su historia literaria. Yo estoy convencido que es hijo de su historia literaria y de sus lecturas, pero habría que ver si también lo es de su tierra. En la literatura española todos sabéis que está bastante fuera del proceso que se sigue en Europa, por ejemplo, en la etapa del barroco que en Francia dura 50 años y en España dura 150 cogiendo el manerismo del siglo XVIII, que el neocracismo dura en Europa en Francia un siglo y que en España dura 20 años si es que se puede decir que llegó a triunfar. ¿Idioma o geografía? Bueno, yo creo que efectivamente la norma del español como tal la seguimos. Es un criterio por encima de las nacionalidades y podemos hablar por tanto de literatura en lengua española inglesa o francesa. Pero estamos hablando de literatura inglesa que incluye a Inglaterra, a Irlanda o a Australia y el mundo australiano imaginen ustedes que con esos caimanes tiene poco que ver con Londres City. La literatura por países o estados se hace por una necesidad de parcelación y por tanto la parcelación de literatura andaluza o incluso literatura gaditana tiene sentido aunque no pretendamos decir en principio que la literatura gaditana sea esencialmente distinta de la sevillana o de la malagueña. Pero yo voy ahora al contexto del escritor. El contexto del escritor es donde vive y un escritor sueco que con 20 años se viene a Sevilla a Cádiz o a Málaga y vive toda su vida de donde es. Esa sería la cuestión. ¿Sus raíces de verdad son genéticas o el contexto que le rodea puede ser esencial? Klaus Wagner un profesor que murió alemán en la facultad mía compañero mío del departamento de literatura vino con 20 años a Sevilla hizo la tesis doctoral sobre un tema sevillano de bibliografía del siglo XVII era un gran especialista Klaus Wagner era más sevillano y más andaluz que yo al final. Hombre Rafael vamos a tomar una cervecita y digo tenemos que lanzar a las nueve. Hombre esperen que más te da hijo tampoco tienes que empezar a las nueve ¿no? Hombre Klaus que tú eres alemán anda ya yo ya que voy a ser alemán anda tómate la cervecita. Todos los días nos íbamos al bar juntos y llegaba el decano oye vosotros trabajáis poco y dice ¿cómo que no? estamos trabajando y estamos dando a la economía española y al vino un apoyo esencial el contexto del escritor claro el contexto del escritor porque efectivamente su entorno puede ser determinante y entonces había que empezar a comparar ¿Beter es andaluz o Lorca? ¿Alberti o Cernuda? Yo he llegado a la conclusión de que Beter es tan andaluz como Lorca o Alberti no solo tan andaluz sino quizás más profundamente andaluz ¿por qué? porque Lorca o Alberti es muy evidente toca la literatura popular andaluza aparece el elemento típico sus argumentos sus textos pues tienen son más evidentemente andaluces pero el primer poeta que hace síntesis de la literatura popular y la literatura culta es Beter el problema el problema está en que hay uno que se nos muestra más el lado cachondo y hay otro que lo esconde mejor pero uno no es de una zona o de otra no elige la zona es de donde vive por eso yo creo que el tema de la residencia del lugar donde vive de las costumbres que tú traías de Alemania o de Suecia que cambian por completo porque efectivamente no se puede trabajar las 12 en Suecia sí de pleno día se puede trabajar en Andalucía no y tú terminas durmiendo la fiesta y tú terminas comiendo y viviendo y conociendo las anécdotas que luego usas en tu obra con lo cual a veces el plano del idioma que es esencial sin embargo no es lo que nutre o diferencia tu obra el contexto del escritor yo creo que había que estudiarlo no solo en el origen el nacimiento sino sobre todo la vivencia si es una vivencia larga y sobre todo si es una persona muy apegada a su mundo o es la persona que vive en el laboratorio escribiendo siempre a través de la tradición literaria y sin vivir la vida no en todos por tanto se refleja el contexto de la misma manera sería absurdo sin embargo discutir la identidad de las culturas populares la cultura popular andaluza es la más evidente de todo el folclore español siempre me acuerdo que a un gitano que yo le decía hay que ver las diferencias que hay entre el cante hondo y el baile por bulería las alegrías la calle y se bueno es que el flamenco en todas sus dimensiones recoge las dos manifestaciones más dramáticas de la expresividad humana la alegría y el llanto yo me decía sí es verdad ustedes han visto la sardana tin 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 y te metes de repente en ese baile del toro que es el baile de la mujer sevillana con el sevillano y todas las formas que hay desde ahí a la rumba las costumbres las tradiciones en qué medida esos autores están implicados yo recuerdo con Joaquín Márquez que es un toro bravo de casi setenta y tantos años capaz de beberse tres botellas de manzanilla al sol en una noche yo le digo nunca te he visto tajado y dice es que si me tajo un día mucho al día siguiente estoy tan mal que es un día menos de beber la vida bueno pues este es capaz de hacer letras de flamenco porque tiene oído más rápido eso y lo ha hecho hay textos que uno dice cuando yo me enteré qué sevillano había hecho la sevillana de cuando un amigo se va me quedé de piedra era el uno mío el tío más apagado y más tristón del mundo pero tenía el oído ya preparaba esto las tradiciones influyen en los habitantes y tradiciones especialmente cuando son muy evidentes sería difícil discutir las culturas populares lo que pasa que el escritor es alguien que escribe desde un planteamiento oculto con lo cual podría ser que sí que efectivamente le influya menos esas tradiciones ese folclore yo creo que sin embargo no es casualidad que se parezcan las formas de vida del sur de Italia del sur de España del sur de Portugal y que un napolitano tenga tampoco que ver con un milanés que es más un austriaco o otra cosa y que eso no se refleje en la literatura eso es lo que me extrañaría porque creo que hay unas identidades ¿no? hablamos de identidad andaluza y cultura popular andaluza pero somos conscientes de que la diversidad por la geografía extensión etcétera hace difícil hablar de Andalucía ¿qué Andalucía hablamos? ¿oriental o occidental? ¿interior o de la costa? ¿del mundo montañés o llano? ¿húmeda o seca? es que hay muchas Andalucías y por eso no es extraño que haya una cierta identidad entre Sevilla Cádiz y Huelva otra entre Málaga y Elmería o Granada Granada y Jaén ¿por qué? porque hay historia detrás común no cabe duda de que la influencia árabe por el tiempo que estuvieron puede ser mayor en Granada que en Huelva no me extrañaría claro la extensión uno de cada cinco españoles es andaluz ocho millones y medio de habitantes cuando se dice es que hay muchos poetas andaluzes oye y no digamos electricistas y también médicos y también abogados y también ingenieros porque uno de cada cinco es andaluz Andalucía es tan grande como Portugal y Galicia juntos entonces tenemos que hablar no de una Andalucía de las Andalucías y entonces de las identidades posibles de Andalucía y si eso se refleja o no en la obra también podríamos analizarlo mucho que nos une a las otras hablas del mundo hispano no solo lo que nos distingue o nos separa que podría ser muy poco en cambio mucho lo que nos une la historia de la literatura española si le quitamos de la andaluza que queda bastante menos pero yo voy ahora al tema del idioma que me parece clave las formas dialectales no se basan y ahí es donde ya me empiezo a comprometer más no se basan solo en la pronunciación porque efectivamente el escritor el novelista que escribe una obra a no ser que quiera hacerlo no mete las formas dialectales es decir no utiliza la pronunciación la escritura como la pronunciación no hace la grafía de la pronunciación salvo algunos casos sobre todo del siglo XIX que son muy invertidos yo he visto novelas que están escritas en andaluza como se habla Manuel Alvaro como saben ustedes el gran geógrafo era el gran geógrafo de geografía lingüística yo lo presenté aquí en Cádiz cuando yo estaba en Cádiz estudiando estuve dos días con él le enseñé Cádiz le acompañé a los sitios él me dice usted Rafael no le importaría que quedáramos pronto y digo a la hora que usted me diga le parece bien a las 7 de la mañana del domingo y digo pues conmigo va a lío porque yo me levanto a las 5 o sea que a la hora que usted quiera y le recorríamos todo y me dijo algo que me sorprendió dice lo más interesante del dialecto andaluz no es la pronunciación y dice mire usted cuando usted pregunte en Valladolid ¿dónde está la calle tal? coja usted la segunda a la derecha y la primera a la izquierda pregunte en Andalucía ¿dónde está la calle está? hombre no lo voy a saber yo por Dios pregunta por esa calle que está toda la vida pasando por allí coja usted por aquí no mejor coja por aquí porque esta le va a llevar más pronto y al final no tiene ni puñetera y dónde está pero no se puede quedar callado ya decía Serafín Esteban de Calderón el andaluz no puede estar callado dos minutos si no tiene con quien habla canta bueno él me dijo más allá de la pronunciación el andaluz merodea en círculos la cuestión clave ya lo decía Ortega el andaluz tiene un concepto complejo de la vida y no se puede simplificar la vida entre palabras ese barroquismo no es otra cosa que una concepción compleja de la vida con lo cual el andaluz ante una pregunta suele merodearla antes de ir al punto central y eso lo hace el escritor también por eso ese barroquismo al que hablamos el andaluz suele tener como decía esa concepción compleja del mundo y no quiere resolver las cosas de forma directa por eso el novelista lo antepone al ejemplo que habla sobre el mundo caciquil lo hace a la perfección no se puede hacer cinematográficamente una versión literaria mejor que los santos inocentes al director de cine le debió costar poquísimo montar la película monten ustedes el mundo rural de caballero bonal en Agatha Ojo de Gato la creatividad lingüística es otro detalle que él decía dice el andaluz es creativo siempre está inventando reinventando el lenguaje y una prueba evidente es que el andaluz es el único dialecto del castellano del español que tiene apertura vocálica para nada la gaza no hay que decir las casas porque la casa ya significa el plural como el francés y si el francés es una forma dialectal todavía mucho más alejada del provenzal de la lengua matriz y el andaluz bastante más que el castellano que es muy conservador el andaluz es más evolucionado el andaluz es en el léxico mucho más variado esa gracia que se dice que se tiene que tiene el andaluz hombre a mí me caía muy bien este novelista este humorista catalán que murió no me acuerdo como se llamaba el genio muy serio el tío pero bueno en general se suele decir que como cuentan el andaluz los chistes como el sentido de los morguitos que tiene el andaluz cuando es el pueblo dramáticamente en peor situación social a mí me resulta surrealista pero en fin les cuento una anécdota rápidamente volviendo de París yo venía esta vez solo con mi coche digo hombre esta vez que no voy con amigos me voy a parar un día entero a ver el museo de Dalí en Figuera bueno tranquilo porque a mucha gente que no le gusta esto pues bueno ¿para qué? vámonos ya vamos a seguir cuando vi aquel Cadillac que hay puesto en pie que sale un chorro de agua del mando todo esto precioso digo hay que ver Dalí tenía que ser andaluz pero bueno a veces hay errores de la naturaleza el caso es que llego a Cádiz a un bar y oigo la siguiente conversación mira que eres marico mira que eres me cago en todo tu muerto en tu madre en tu padre que llegaste tarde mira que son vascos ahora tenemos que ir al hotel Playa otra voy a buscarlo para venderle el producto este te dije que a las nueve tío le he hecho una bronca impresionante y no toco callado le dice no tienes la que decir y dice sí eres más hortera que un seíta alicatado yo pensé un seíto alicatado con porcelanosa y digo se acabó el coche de Dalí no le ha hecho falta construirlo está totalmente identificado bueno y vamos ya al punto clave Andalucía y la modernidad ese es un factor importante para poder entender la realidad andaluza y lo digo porque Andalucía ha estado menos conservada menos contagiada de la modernidad en el sentido de lo que ya en el siglo XVIII significa la modernidad y que el romanticismo reclama como rechazo la canción del pirata la canción del cosaco la canción del mendigo es decir de todo el lumpen de la época y la del cosaco es fuerte porque le está pidiendo al cosaco que invada esta Europa ya totalmente digamos convertida en peluquitas y en trajecitos del siglo XVIII que acaben con esa cultura y es una cultura ya acabada corrupta uniformada claro lo que llamamos hoy globalización y entonces los románticos convierten a Andalucía y a España en concreto pero sobre todo Andalucía en el gran referente de un país salvaje donde todavía hay bandoleros donde todavía se mata por amor donde todavía hay toreros y muchachas enamoradas del torero y el marido enamorada de la muchacha así Carmen que escribió por los primeribes y conoce Sevilla pero los viajeros ingleses, alemanes topifican Andalucía y le crean esa imagen a Andalucía de un país agreste no tocado por la modernidad los viajeros ingleses, franceses y alemanes fueron los que crearon esta imagen en una época en la que ya Europa por el siglo XVIII y el racionalismo empieza a estar totalmente uniformada el miedo que el propio Becker plantea a una Europa que va perdiendo sus identidades culturales que la modernidad es buena pero está haciendo perder las identidades nacionales bueno Gaciar Márquez al ser preguntado por un periodista en los ajón sobre la gran imaginación de los narradores latinoamericanos contestó mire usted eso precisamente es lo que no tenemos lo que tenemos una realidad sorprendente una realidad muy distinta en la que uno puede levantarse por mañana y encontrarse un caimán cruzando la calle mientras eso no pasa en Nueva York es la realidad la que puede ser sorprendente y hemos hablado hasta mañana y estos días del león de Caballero Bonal la bodega de San Lucas hemos hablado a multitud de casos que diría esto no lo puedo meter una novela porque es surrealismo porno bueno la verdad es que la literatura la realidad andaluza ha sido una realidad siempre un poco distintiva la frontera hasta el siglo XIX está en despeñaperro a partir de ahí a la gente no se atrevía a entrar los viajeros se dan cuenta del peligro que significaban todas esas esas cordilleras para bajar a Andalucía un pueblo todavía agreste donde la gente iba con navaja por la calle y donde por una mala mirada se podían matar bueno yo creo que ese aspecto es un aspecto que ha permitido que por ejemplo Lorca y Alberti crean la gran tragedia moderna el autor que es un inglés de la edición de bodas de sangre en cátedra viene a decir Lorca retrae la tragedia clásica al mundo moderno la tragedia clásica había muerto porque la cultura cristiana tanto como la cultura digamos comunista son antitrágicas la tragedia en el siglo XVIII es un remedo arqueológico de la tragedia agrocolatina pero Lorca como vuelve a las raíces de la tragedia observando el pueblo la historia de bodas de sangre es real sucedida tomada del periódico los pocos cambios que hace Lorca es que en la realidad se mataron a tiro pero él pone la navaja que es mucho más andaluza pegarse una escopeta además quien tenía escopeta no todo el mundo el adefenso de Alberti es real sucedió en un pueblo en Rute en Córdoba donde un padre tiene encerrada a su hija porque no tiene madre y la tiene totalmente encerrada para que ningún hombre se acerque claro Lorca y Alberti se dan cuenta en esos dos casos de que esa realidad ya suena extraña en una Europa en la que si tu mujer te pone los cuernos pues adiós vete con otro y se me voy con otra digamos en términos reales que es el caso de Quiñones en el armario un joven gitano que se va a Alemania el tío es el típico guapote campesino guapote gitano y se enamora de la rubia delicada y culta y ella de él pero claro al cabo de un tiempo de ir al cine de ir a una obra de teatro de ir a una danza clásica obviamente no obviamente terminan rompiendo y él la mata porque era mía la maté porque era mía pero estas cosas nos pueden parecer bestialidades y lo son pero resulta extraño que en una época como nuestra todavía hay gente que se mate por el honor como por ejemplo en bodas de sangre que la madre le da al hijo el cuchillo para que vaya a vengarse a pesar de que no ha pasado nada simplemente se ha escapado el día de la boda con el antiguo novio no han tenido relaciones no, pero ya no y cuando vuelve y ha muerto el hijo ella acoge a su a su nuera en la casa porque es la obligación se odiarán a muerte pero tendrán que disimular toda la vida hombre, estos valores hacen que la realidad andaluza y son casos reales pueda parecer un poco extraña pueda parecer un poco al menos original yo creo que para ir acabando ya el caso de Fernando Quiñones con el armario el caso de Caballero Bonal en la casa del padre metió una historia del león que luego les contaré si quieren porque no es increíble pero la metió al final ¿cuántos casos hay reales? Alfonso Grosso en algunas de sus novelas bueno cuenta las cosas del crimen de los galindos por ejemplo el crimen de los galindos está totalmente retratado salvo que Planeta le dijo Alfonso Alfonso otro crimen rural mano mete un tema mira, toma 100.000 pelas y te vas a Nueva York imprénate un poquitín de la mafia y así metemos algo de mafia y de droga porque eso no aparece en el crimen de los galindos en el tiro bueno yo creo que para cerrar el tema no es extraño que a partir de los años 70 surjan estos nombres que llamamos Naranuz y otros menos conocidos pero cuidado la historia no terminó ahí también en la actualidad encontramos narradores andaluces copando los premios fundamentales como el citado Slava Galán en busca del unicornio premio Planeta que obtuvo el premio Planeta en el 87 el Ateneo de Sevilla en el 94 el Fernando Lara en el 98 Antonio Muñoz Molina que ganó el premio Planeta en el 91 con el jinete polaco que fue dos veces premio nacional de literatura Antonio Soler con el premio Nadal en el 2004 por el camino de los ingleses Felipe Benítez Reyes en el 2007 con Mercado Espejismo o Eva Díaz Pérez finalista en el 2008 del Nadal con su novela El Club de la Memoria es que la novela ahora y ya desde los años 70 se ha normalizado es un boom ¿por qué? porque antes casi no existía pero no es que no exista es hay una normalización y ahora volvemos a tener el porcentaje de escritores que por habitantes nos corresponde aparte de que efectivamente la ausencia de trabajo incita a la creatividad si no tenemos nada que hacer porque estamos en paro nos dedicamos a buscarnos la vía incluso si sabemos cantar cantando el pueblo andaluz es creativo lo decía Alvaro lo es en el lenguaje como ningún otro inventa reinventa construye las frases le gusta terminarla si puede ser con un golpe de humor dice este tipo de creatividad obviamente debe reflejarse de algún modo en la otra parte bueno y cierro ya porque al final no he leído me he enrollado pero bueno bendito sea tu enrollamiento Rafael porque siempre nos ilustra y ha planteado lo que yo le había pedido una reflexión sobre problemas relacionados con la identidad regional geográfica y concretado en Andalucía y ahora sí que me gustaría que le preguntara si me dijo oportuno por favor bueno hay un detalle que todavía confirma más esto en el siglo XX solamente cuatro autores españoles desde 1890 a 2000 año 2000 solo cuatro autores españoles han estudiado estas rarezas literarias que yo decía las fronteras entre literatura y pintura los juegos de palabras etcétera los cuatro son andaluces el primero es en 1890 Carbonero y Sol el segundo es Alcalá y Herrera y el tercero Eduardo de Ori padre de Carlos de Mundo de Ori que inventa el postismo que se basa en estos juegos hombre que pasa aquí hablante antes de la poesía experimental en la poesía experimental que sobre todo empieza a desarrollarse poesía visual en España hacia 1970 empieza a difundirse los andaluces tienen un clarísimo elemento diferencial ha tenido sobre todo en Cataluña peso este tipo de poesía empezando con Joan Brosa pero es mucho más ideográfica es mucho más ideográfica casi todos los poetas visuales catalanes juegan con unas letras con unos símbolos los andaluces juegan con fotografías retocadas con figuras muy bonitas con amaneceres con atardeceres es decir con una belleza visual dicen que los catalanes tienden todo en la costa del Mediterráneo en la zona de Valencia tienden a la plasticidad sorolla los gallegos se caracterizan por la nostalgia ese mundo de cierta tristeza de origen céltico los andaluces con una tendencia al barroco y al surrealismo muy evidente estos son signos generales no quiere decir que ahora todos los escritores hay que marcarlos por ahí una reflexión que esta mañana hice yo y yo no tengo respuesta a ver si tú la tienes cuando yo estaba preparando este curso y leyendo bibliografía y removiendo papeles he constatado que en la lista de los narraluces no hay ninguna mujer ni entre los críticos ni entre las narradoras y en cambio si en la poesía desde los años 50 de esta parte está en ramillete de 5 o 6 María Victoria de Atencia Julio de Ceda y la Paz María de los Reyes Fuentes en cambio narradoras no aparecen solamente en la encuesta de 1971 del suplimento pueblo del pueblo del semanal Miguel Fernández Brazo entrevista a una mujer a Mercedes Formica que tampoco es narraluza si existe ese neologismo es muy anterior ella nace en el año 13 ¿no? Sí, sí ¿por qué no hay narradoras? Bueno por lo menos no las hay conocidas yo no sé poner en pie hay una explicación en el año 50 entre el 45 y el 50 de repente surge una generación de novelistas españolas que no había existido nunca no se explica pero además ganando todos los premios desde Carmen Lafore pasando por Carmen Conde pasando por esta Ana María Matute pasando por bueno 10, 15 yo le pregunté a una de ellas le dije ¿a quién no me acuerdo ahora mismo a qué? le digo ¿qué pasó de repente? porque además vosotros no erais universitaria Ana María Matute una señora casada con un señor escritor que nadie ha leído porque no escribió casi nada una novelista de tres veces propuesta el Nobel era ama de casa ¿qué es lo que ha pasado de repente? y dice no, de repente ha pasado que la mujer ha empezado a evolucionar porque hay un fermento ya en la república de cambio total de apoyo hacia la mujer estudia de apoyo a esto que algo ha quedado efectivamente no hay andaluza pero hay siete o ocho novelistas que yo hice la prueba un día de coger los premios Naval y premio Planeta y solamente en diez años nueve mujeres se llevan como el naval o el planeta son los dos premios clave esto como es posible en cambio andaluzas no pero ya decía que tampoco hay muchos narradores andaluces en los años 50 y 80 ¿por qué? hay una explicación Andalucía no tiene infraestructura editorial no tiene editoriales cuando yo entré en la asociación de escritores en el año 82 en Andalucía no había ninguna editorial que se considere pequeña empresa ¿saben ustedes? que existe la gran empresa mediana empresa y pequeña empresa la pequeña empresa tiene que tener cuatro trabajadores me parece recordar aparte del dueño no había ninguna editorial que tuviera eso hoy hay en Andalucía 37 editoriales algunas de ellas como Algaida bastante fuertes en aquella época se creó la ayuda a la edición en la que yo he estado 60 millones de pesetas de las antiguas pesetas se repartían en libros que nosotros valorábamos y que iban a la biblioteca es decir se va creando una industria una industria editorial que es la que permite primero que los escritores no se tengan que ir a Malín y puedan editar aquí y claro por otra razón la poesía es mucho más barata de editar que la novela y claro por eso en Andalucía se publicaba mucho y tiene el refugio de las revistas poéticas también que para un y la novela en cambio es mucho más cara la poesía visual mire usted Rafael la poesía visual no se ha dado esta que es una imagen compleja que es una fotografía la que se le mete en texto yo hago mucho en lo que es el antiguo emblema es decir un poema que se puede leer perfectamente y una imagen que se puede ver perfectamente pero están ensambladas pero los dos son separables el antiguo emblema el siglo XVII bueno pues ¿por qué de repente ha surgido? porque mire usted hoy este tipo de poesía la difundimos a través de internet que no cuesta a mí me editaron hace poco el año pasado no hace cuatro años un libro todo de poemas en cuatricomía lo editó la fundación de aparejadores que tienen dinero saben ustedes 30 páginas en cuatricomía lo que puede costar y es un libro de poemas todos en este plan hicieron 500 emplanes no duró ni la feria del libro porque como además está subvencionado se vendían a 15 o 20 euros se lo quitaron de las manos hoy tenemos todas estas opciones porque tenemos posibilidades de que un texto ya no cueste más siendo al color que siendo en blanco y negro yo he ido a Bogotá a dar unas charlas sobre estos temas y me he llevado 10 carteles con estos poemas en cuatricomía pegados sobre un cartón piedra de estos que hay hoy sin marco ni nada y lo hemos puesto allí saben ustedes que me cuesta cada uno de ellos en cuatricomía en tamaño de 13 3 euros hombre tirado en una máquina de fotocopia no vayan a pensar una imprenta de verdad bueno más preguntas y si no las sé pido el esto del público como es el comodín del público no y si no hay preguntas hacemos el descanso y luego continuamos bueno pues en ese caso hacemos el descanso te agradezco que hayas estado aquí y te aplaudimos por tu salvia palabra muchas gracias aplausos gracias